Miren, en esta clase vamos a revisar lo que son procesos condicionales, los famosos IF. Entonces los procesos condicionales no son generalmente exclusivos de Python, sino en la mayoría de lenguajes de programación existen los procesos condicionales. En otros lenguajes hay, por ejemplo, el case, el switch case, pero acá en Python más se trabaja con la instrucción IF. El IF simple y el IF anidado, que es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en este curso. Entonces, para hacer una pequeña sintaxis de lo que es el IF, vamos a apoyarnos desde acá, miren. Lo siguiente, este rombo es lo que yo voy a evaluar. Es lo que voy a evaluar. Entonces, esta evaluación, lo que evalúo, puede tener, en este caso, dos condiciones. Voy a ponerle acá dos formas. Esta parte es el lado verdadero y este de acá es el lado falso. Entonces, generalmente, cuando es verdad, va hacia este lado. Y cuando es falso, por ejemplo, va hacia este lado. Ok, entonces acá le vamos a poner acá. Verdadero. Verdadero. Acá. Y acá también es falso. No, le vamos a poner acá falso. Muy bien, vamos un poco a agrandarlo para que se vea mejor. Y esto es lo que generalmente vamos a evaluar. Y este es el lado falso, ¿no? Como él se estaba, como él se estaba indicando. Muy bien. Vamos a poner acá. Ya, entonces, por ejemplo, generalmente, estas condicionales evalúan una condición generalmente lógica. Algo lógico. Ya, entonces, por ejemplo, yo quiero saber si una persona es mayor de edad. Entonces, acá yo le pregunto si la edad, por ejemplo, es mayor a 18. Si es verdad. Ok, vamos a hacerlo para este lado mejor. Vamos a hacerlo así. Si es verdad, entonces se va a ejecutar este bloque de instrucciones. Entonces, por ejemplo, acá, yo le puedo colocar un mensaje que diga es verdad. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que es mayor de edad. Es mayor de edad. Ok. Pero si no, entonces acá lo que se va a evaluar es que esta persona sea menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que vas a evaluar acá? Pones una variable si la edad es mayor o igual a 18. Ok. Va a salir un mensaje acá. Si la edad es mayor a 18, si es verdadero, va a salir mayor de edad. Si es falso, va a salir acá menor de edad, mejor dicho. ¿Ya? Acá vamos a trabajar mucho con lo que es las tabulaciones, el idents, ¿ya? Que es lo que trabaja Python. No es necesario cerrar las condicionales. ¿Ya? Yo puedo poner una condicional dentro de otra sin ningún problema. Entonces, si es verdad, por ejemplo, yo puedo seguir evaluando acá, miren. Tranquilamente. Entonces, si es verdadero, entonces yo puedo seguir evaluando por acá. Miren, voy a borrar esto de acá. Y yo puedo hacer otra pregunta por acá, miren. Voy acá. En esta forma que le pusimos. Ahí. Acá está. ¿Ya? Si es verdad. ¿Ya? Entonces, si es verdad, yo puedo hacer otra evaluación. Si es verdadero, vuelvo a preguntar. Te das cuenta. Y esta condición, también, este va a tener su lado verdadero y su lado falso, ¿no? Este es su lado verdadero. Y este vendría a ser su lado falso. ¿Ya? Este es su lado falso. Entonces, yo vengo acá. La luz. Si es falso, es esto. Y si también es verdad, es esto de acá. Así. ¿Ya? Entonces, esto ya viene a ser como especie de condicionales múltiples, ¿no? Porque hay alguna condicional que está dentro de otra. ¿Ya? Una condicional que está dentro de otra. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ¿ya? En este, en esta clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a crear un nuevo, una nueva carpeta, un nuevo folder. Y le vamos a poner clase. Vamos a borrar esto. Acá. Voy a crear un nuevo folder. Y le voy a poner clase 02. Así. ¿Ya? En este clase 02, le vamos a poner acá un nuevo archivo. Y le voy a poner if. ¿Sí? Condicionales, ¿no? Condicionales simples. Simples. Vamos a poner. Condicionales simples. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, entonces vamos a hacer justo ese ejercicio que tenemos acá para comparar la edad de una persona. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a ingresar en una variable la edad de la persona. En una variable. Entonces, le pongo edad. Y acá, ya saben que lo tenemos que castear. ¿Ya? Eso vimos la clase anterior. Y acá ponemos ingresen la edad de la persona. ¿Ya? Esa es la edad de la persona. ¿Ya? ¿Ya? Y le pregunto. Miren, acá va el acondicional. Le pregunta si. ¿Ok? Le pregunta si. La edad. O sea, vamos a... Espérenme un momentito. Ahora sí. Le pregunto acá si la edad. En este caso, es mayor o igual a 18. Le pregunta si la edad es mayor a 18. Lo que vimos en este gráfico. Si es mayor a 18. Puede ser verdad o puede ser falso. Si es verdad. Entonces, le pones los dos puntos. Dos puntos. Y le da center. Entonces, cuando le da center. Se ha generado. ¿Ok? Una tabulación. O mejor cuatro espacios como tabulaciones. ¿No? Entonces, este es el lado verdadero. Entonces, Python lo genera de manera automática. Entonces, si se cumple esa condición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué bloque de código se va a ejecutar? Mejor dicho. ¿Ya? Si es verdad. Entonces, simplemente. Yo voy a imprimir acá un mensaje que diga. La persona. Es mayor de edad. ¿Ya? En caso contrario. Entonces, le pones acá. Else. También le pones los dos puntos. Y le pones el lado falso. ¿Ya? Y le digo. La persona. Es. Menor de edad. ¿Ya? Entonces, este es en el caso que. La edad sea. Mayor a 18. ¿Ya? Se cumple esta condición. La persona es mayor de edad. En caso contrario. La persona es menor de edad. ¿Ya? Menor de edad. Muy bien. Como le digo. No es necesario cerrar la condicional acá. No es necesario cerrar el enif. ¿Ya? Entonces, ya generalmente. Ya se sobreentiende que este es un bloque. Este es el bloque de verdad. Y le voy a poner un comentario. Bloque de código. Recuerda que es comentario. Como acá está el bloque. De código. De código. Cuando sea verdad. ¿Ya? Cuando sea verdad. Y este de acá. En fin. Bloque de código. Cuando sea falso. Esto. Nada más. Ahora. ¿Cómo lo ejecuta? Ahora vamos a ejecutarlo. ¿Ya? Para ejecutarlo. Simplemente vamos a darle un play acá. ¿Ya? Esperamos un momento en la respuesta. Y aquí está. ¿No? Nos está pidiendo que ingresamos la edad de la persona. Yo le voy a poner acá. Eso es lo que podemos utilizar. El lang. Este es igual al ilógico. Este es el o lógico. Y este es el o. Este no. Y este no. Es el de negación. ¿Ya? Ahí está negando. ¿Ya? Mayor. Menor. Mayor. Igual. Menor. Igual. Y obviamente el igual es. Viene a ser acá. El igual es este. ¿Ya? El igual es este. Dos veces el símbolo. El lang. Es el ilógico. El or. Y el negación. ¿Ya? Hay que saber esa parte. Es importante. Ahora. Imagínate que ahora. Quiero hacer otro. Otro bloque. ¿Ya? Ahora voy a hacer otro bloque. Si la persona. Es mayor de edad. Y quiero. Quiero. Quiero también. Preguntarle. De. Cuántas dosis tiene. ¿No? Dosis de vacuna. ¿No? Entonces. Si la persona es mayor de edad. ¿Ya? Y a la vez. Le voy a preguntarme. ¿Ya? Cuando entres acá. Le puedes así. Y le preguntas. Acá. En fin de esto. Yo le voy a poner. Una variable que diga. Dosis. ¿Ya? Dosis. Y le voy a poner acá. Un input. Y le digo. Ingrese. Las dosis. O la cantidad de vacunas que tienen. Las dosis. O. De vacunas. De vacunas que tienen. ¿No? Por ejemplo. Con el COVID. ¿Ya? Siempre y cuando. Siempre y cuando. Sea mayor de edad. Este bloque de código. Se esté ejecutando. Si es mayor de edad. ¿Ya? Entonces. ¿Quién le voy a preguntar? Mira. Si la dosis. ¿Ya? Si la dosis. Es mayor. Miren. Ojo. Es mayor. Igual a dos. Y. Y a la vez. La dosis. Es mayor. O igual a tres. Está entre ese rango. Entonces. Luego. A un print. Usted. Cumple. Con todos los requisitos. Por ejemplo. Los requisitos. ¿Ya? Con todos los requisitos. Ojo. Mira lo que estoy haciendo. Le pregunto. Si le da mayor a 18. Si cumple esta condición. Yo entonces. Voy a ingresar. La cantidad de dosis. Que tiene. ¿Ya? Ojo que acá. Que también. Hay que cachearlo. ¿No? Hay que ponerle. YNT. ¿Ya? Y. Si la dosis. Está entre. Es mayor que dos. Y la dosis. Es menor o igual a tres. Entonces. Ahí recién. Cumple con la. Espejo. Con los requisitos. En caso contrario. ¿Ya? Le voy a hacer un print. Acá. Y le digo. Usted. Lo cumple. Con las dosis. Dispuesta. Por eso. ¿Ya? Dispuesta. Acá está. ¿Ya? Así. ¿Te dan cuenta? Así. Así tú vas a poder ingresar más condicionales. Tal como yo te estoy. Hablando acá en el gráfico. ¿No? Esta es la condicional. Esta es la primera condicional que estamos haciendo. ¿Ya? Ponte que esta es la edad. Y esta es la segunda condicional que hicimos. Que es para el tema de la. De la dosis. ¿Ya? Ahí le está preguntándome. ¿Ok? Entonces. Si yo en este momento lo ejecuto. Vamos a ejecutar nuestro código. Y nos dice. Ingrese la edad de la persona. Yo voy a ingresar 18. Y le vamos a poner ahí. En este nuevo archivo. Le voy a poner. Condicionales. Múltiples. No múltiples. Vamos a ver cómo hacemos condicionales múltiples. ¿Ok? Entonces. Para hacer condicionales múltiples. Se puede trabajar con el if. El if. Con el if. También se puede trabajar. ¿Ya? Entonces. Por ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Que me pida. Por ejemplo. Este. Que. Voy a crear un programa que calcule. Mira. Un programa que calcule. El índice de la masa corporal de una persona. O sea. IMS. Y le diga. Si. Si está baja de peso. O está en peso normal. O está. Sobrepeso. O está obeso. Eso es lo que voy a decirle acá. Entonces. Voy a crear. Un programa. Ya. Un programa. Que calcule. El índice. ¿No? Acuérdense que el índice es el índice de la masa corporal. Corporal. ¿Ya? Entonces le voy a poner es el IMS. ¿Ya? Ok. El índice de la altura. La altura. La altura. Cuando sea en la altura. También voy a. Tener que claspearlo. Con float. Y voy a tener que ingresar con input acá. Y le voy a decir que ingrese su altura. Ingrese. Subaltura. Subaltura. ¿Ya? Y la altura. Lo voy a poner en M. ¿Ya? En M. Luego voy a hacer una fórmula muy simple para hallar la masa corporal. Y lo voy a poner en esta variable. Es igual al peso. Dividido. Entre. Altura. Altura. ¿Veis? Y por eso lo voy a exponer sobre 2. ¿Ya? Estoy exponiendo la altura. Y sobre 2. Exponiéndolo. ¿No? Sobre 2. Entonces ahora. Le voy a. Ahora me va a decir. Si la persona está. Baja de peso. Está en peso normal. Sobre peso. De acuerdo. A lo que me ha agotado en IMS. ¿No? Con la masa corporal. Entonces le pregunto. Si IMS. Es menor. A 9. ¿Ya? No te olvides también de esos puntos. Entonces acá. Debes imprimir. Que tiene. Como peso normal. Está dentro de su peso normal. En caso contrario. Le vas a poner una lente. ¿Ya? Y le dice. Si el IMS es menor. Que 29.9. Por ejemplo. Entonces. Ahí imprime. Que esa persona está. En sobrepeso. Sobrepeso. Y acá. En caso contrario. Que es lo último. Que queda tu evaluar. En caso contrario. Esa persona. Le dice que está. Todo eso. Esa persona que está. Está joves. Ahí está. ¿Ok? Entonces. Este es. Estamos usando el. If múltiple. ¿No? Varios ifs. Entonces. Te das cuenta. Acá volves a preguntar. Acá volves a preguntar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces. Yo lo ejecuto. El programa. Y me pide. Que ingrese. El peso. En kilos. Yo le voy a poner. Sill. Al menos. 100 kilos. Esto. Y mi altura. Es. En metros. Le voy a poner. Y. En este ejercicio. Vamos a ver uno nuevo. Nuevo file. Y le voy a poner. Voy a hacer una calculadora. De descuento. ¿Ya? Calculadora. De descuento. De descuento. Así lo voy a poner. Calculadora de descuento. Hay que. Espremerlo bien. Y. Vamos a seguir con el formato. Esto. Esto vendría a ser también. Condicionales. Simple. ¿Ya? Vamos a poner. Condicionales. Siempre sale. Pero. Como ya tenemos uno. Este le vamos a poner. Es el número 2. Ok. Entonces. ¿Qué va a ser nuestro programa? Nuestra calculadora de descuento. Vamos a crear una calculadora de descuento. Que aplique un descuento. Del 10%. Si el total de la compra. Es mayor a. 100 dólares. ¿Ya? A 100 dólares. Entonces. Yo voy a poner acá. Voy a crear una variable. En medio. Siempre. Minocular. Total. De compra. Y acá ya voy a comenzar a ingresar. ¿No? A que se le voy a poner. Loar. Le voy a poner. Input. Por acá. Y le voy a decir. Que ingrese. Que ingrese. El. Total. De la compra. ¿Ya? El total de la compra. Muy bien. Entonces le pregunta. Mira. Si el total de la compra. Es mayor a 100. ¿Ya? Que acenta. ¿Ya? Entonces. Voy a hallar. El descuento. Va a ser de la misma forma. ¿Ya? Es. El total de la compra. Por. Como me han dicho. El. Dispose. ¿Ya? Voy a hallar. El total. Voy a hacer. Una variable. Que diga. Total. Con descuento. Y esa variable. Va a ser igual. El total de compra. Menos el descuento. En hacer descuento. ¿Ya? Y acá. Lo que voy a hacer. Es. Voy a imprimir. Un efecto. Como íbamos ayer. El total. Con descuento. Y le voy a poner. Que es. Para saber. Que es el 10%. ¿Ya? Entonces. Esto se guarda. En la variable. Total. Con descuento. Ahí. Genial. ¿No? Mira. Si el total de compra. Supera. A los 100 dólares. Entonces. Esta persona. Va a recibir un descuento. ¿No? El total. El 10% de su. En este. En este. En este caso. De su compra. El 10%. Pero en el caso contrario. Ya pones acá. En el caso contrario. Imprime. Acá. Un mensaje. Que. Te digas. Eh. Con F también. No. Se aplica. Descuento. No se aplica descuento. Él tiene que pagar. Total. A pagar. Va a tener que pagar. En este caso. Su total de cop. Ahí está. El total de cop. ¿Ya? Que no está cumpliendo la condición. O sea. No está cumpliendo. Que va a llevar a 100. Seguramente ha comprado un producto. Que en este caso es menor de 100. ¿Ya? Vamos a aceptarlo. Y acá me sale. Miren. Acá. Ingresa el total de compra. En este total de compra. Le voy a ingresar 120. Ahí me dice. Y tengo. El total de descuento. Es de. En este caso de. En este caso de 108. 108.0. Eso es lo que me está saliendo. El total con descuento. Ojo. Esto es el total. Pero con descuento. ¿Ya? Con descuento. Porque estoy cumpliendo esta condición. Ahora. Si yo ingreso. Por ejemplo. El total de la compra. Que es. Voy a poner. El total de compra. El total de compra. Sea. Sea mayor a 100. Si es mayor a 100. Entonces. No voy a. Este. Voy a tener descuento. Si no. Obviamente. ¿Ya? Genial. 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 ¿Ok? Vamos a hacer un sistema. De autenticación. ¿Ya? De autenticación. De usuario. ¿Ya? Yo voy a crear un sistema. De autenticación. De usuario. En el que. Se va a verificar. Si un nombre de usuario. Y su contraseña. Generalmente. Son correctos. ¿Ya? Eso es lo que. Eso es lo que vamos a hacer. Eh. Más de usar la obra. Pues. Yo voy a crear acá. Esto también lo voy a hacer. Con condicionales. Eh. Simples. Voy a poner. Condicionales. Sí. En 3. Y ahora sí le voy a poner. Un simbolito. Que le diga 3. Y le digo. Punto. ¿Ya? Ahora. Miren. Vamos. Vamos a ver acá. Otro. Otro tipo de datos. Que todavía no lo hemos revisado. Pero esto nos va a ayudar. Para hacer el ejercicio. Que son los diccionarios. ¿No? Los diccionarios. Son un tipo de colección. Que maneja Python. Que te permite almacenar. Eh. Datos. Eh. Por una clave y un valor. ¿No? Los que han trabajado con JSON. Con archivos de JSON. Son muy parecidos. Miren. Yo puedo crear un diccionario llamado usuario. ¿Ya? Y dentro de ese diccionario usuario le voy a poner. Por ejemplo. El usuario 1. Comilla. Pongo. Usuario 1. Ya. Este es el usuario 1. Y le voy a poner su contraseña. Le voy a poner. Contraseña. Tengo como. ¿Ya? Entonces voy acá. Creo. Y le digo que el usuario 2. También va a tener la contraseña 2. Y por último. Yo voy a poner. Voy a tener tres usuarios. Espario 3. Y contraseña 2. Imagínate que es el administrador. Es el operador. Algo así. ¿Ya? Entonces. Yo quiero ver si la autenticación es exitosa. Porque la información está guardada en este diccionario. Acuérdate. Este es un diccionario. Y esta es la clave. Y este es el valor. ¿Ya? Entonces si yo. En este momento. Le digo. Imprímeme. El tipo de datos. Es usuarios. ¿Ya? Mira. En este momento. Al momento de ejecutarlo. Me dice que es un dic. O sea. Este es un diccionario. ¿Ya? A ver. ¿Cómo voy a evaluar? Entonces. Yo voy a ingresar. El usuario. Y. Lo voy a imputar por acá. Voy a poner un input. Y le voy a decir que ingrese. El nombre. El usuario. El nombre. De esto. Listo. Luego que ingrese. El nombre del usuario. Voy a ingresar su contraseña. Y lo voy a guardar. Es una variable tan pequeña. O contraseña. ¿Ya? O contraseña. Y le voy a decir. Ingrese la contraseña. ¿No? Ingrese su contraseña. Acá. Ingrese su contraseña. Contaseña. Le digo. Si el usuario. En este caso. Mira. ¿Cómo lo voy a hacer? Si el usuario. Está dentro de la lista de usuarios. ¿Ya? ¿Ya? Y a la vez. Y a la vez. ¿Ya? Le pongo así. Usuarios. ¿Ya? Es el usuario. Es el usuario. Que estoy evaluando. En este momento. Es igual. A la contraseña. Así. Vamos a reconocer esto. ¿Ya? Para no marear. ¿Ya? A ver. Yo le digo. Si el usuario. Así. Está en usuarios. En usuarios. O sea. Lo que vas a evaluar. En usuarios. Acuérdate que este. Este es un diccionario. Si el usuario admin. Se encuentra acá. Lo que va a evaluar. Es el key. O sea. Esta parte de acá. El key. Admin es igual que usuario 1. No. Admin es igual que usuario 2. No. Admin es igual que usuario 3. No. Entonces. Este usuario admin. No existe. Y a la vez. De mi lista de usuarios. Yo quiero evaluar. Evaluar su contraseña. Entonces. Para evaluar la contraseña. Tengo que decirle. ¿Cuál es el usuario que estoy ingresando acá? En este caso es admin. Y si es igual a la contraseña. Entonces. Acá. Estás evaluando el key. Y acá estás evaluando su valor. O sea. Este es el key. Y este es el valor. ¿No? Si esto funciona. Si ese usuario es correcto. Entonces. Yo le voy a poner. Autenticación. Exitosa. Y le voy a poner acá. Bienvenido. Bienvenido. Y le voy a poner acá. Siempre con extra. Acá. Bienvenido. Y le vamos a poner el nombre del usuario. En este caso. Usuar. Entonces. Bienvenida. En caso contrario. Le vamos a poner un else. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a imprimir. Da que el nombre. De usuario. O contraseña. Incorrecto. Por otro. Incorrecto. Algo se ha equivocado. ¿No? Pues vamos a probarlo. Miren. Yo lo pruebo. Y le voy a ingresar acá. Me pide ingresar el usuario. En este caso. Le voy a poner. Usuario. Uno. Y cuál es su contraseña. Le voy a poner. Contraseña. Uno. Entonces me dice. Autenticación exitosa. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el usuario sí existe. El usuario que ha ingresado. Que es el usuario uno. Que está acá. Y su contraseña también existe. Ahora voy a. Voy a probar uno que no exista. Entonces. Lo voy a ejecutar. Voy a ingresar el famoso admin. Y así la contraseña sea. Este. ¿No? Lo voy a poner. Contraseña. Uno. Es decir. El nombre de usuario. O contraseña es incorrecta. La contraseña sí existe. Pero le pertenece. A usuario uno. No le pertenece. En este caso. En este caso. A admin. ¿Ok? La contraseña. La contraseña. Gracias.